El gozo que nos causa la celebración de los 507 años de la Reforma Protestante es también un recordatorio para nosotros de que no solamente somos una iglesia cristiana, sino también una iglesia que cree en la labor permanente del Espíritu Santo cuando se trata de renovar nuestra vida. Hoy, domingo 13 de octubre, queremos hacer el segundo énfasis de la Reforma para vivir como Cuerpo de Cristo, la santificación de la vida común. Todos los reformadores coincidieron en que la vida clerical y la vida secular en realidad eran una manera de continuar la separación histórica entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que en realidad experimentamos en la cotidianidad. No existe una vida cristiana separada de la vida diaria. Por el contrario, es en el día a día en que nosotros necesitamos y debemos encarnar a Jesucristo. El pastor, la diaconisa o el maestro de escuela dominical tienen la misma palabra escrita de Dios que el carpintero, la empresaria o el joven estudiante. Y la palabra nos llama a santidad a todas las personas que seguimos a Jesús sin distinción. La misma santidad quiere Dios de nosotros, estemos solteros o casados, estemos en una reunión de adoración o estemos en nuestro hogar. El altísimo nivel de ética que nos pide el Padre es para cualquier persona en cualquier lugar que se encuentre. Santifiquemos nuestra vida en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. ... ... Gracias por ver el video